Si, te hablo pero malo lo presiento De estos pagos ya no hay sentimiento Deja todo ver como cemento Se me va en la cara, no te miento Si, te hablo en la cara, no te miento Si, te hablo en la cara Si, te hablo en la cara, no te miento Si, te hablo en la cara, no te miento Si, te hablo en la cara, no te miento Si, te hablo en la cara, no te miento Si, te hablo en la cara, no te miento Si, te hablo en la cara, no te miento Ojo oscuro, bonita, pero apenas Sentadita, cabizbaja dando palmas Mientras a su alrededor Pasaban, la miraban, la miraban sin ver nada Solita en el infierno, en el infierno te atrapa Sentadita, la mano la juntaba Que al compás por bulería parecía que rezaba Monta la palma y la separa 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 De las luces sale un ángel que cayó Tiene una marca en el alma pero ella no se la vio Sentadita Monta la palma y la separa Por ahí, no hay nadie más, no hay nadie más Manta la palma y la separa Manta la palma y la separa Manta la palma y la separa Gracias.